Viven entre basura, olores desagradables, provenientes de una casa donde almacenan supuestamente material de reciclaje, pero también se combina con heces de perros de la calle. En el andador Carlos Valenzuela de la colonia Leon 1, las personas están hartas del almacenaje compulsivo de uno de sus vecinos. Como que hay veces que se traen las basuras, las bolsas completas y las pone y hasta el día siguiente o dos días saca lo que le sirve o no. Y imagínense con las lluvias, es unos olores. De material PET, pasaron a llevarse toda bolsa de basura, entre la que viven otros vecinos, ratas y chinches. La señora de al lado ya tiene esta invadida de chinches. O sea, nosotros nada más porque estamos ahora sí que rociando veneno. ¿Para qué? Para que no se nos metan. El aseo público ha acudido a remover la basura de la calle. Sin embargo, quienes habitan en esta casa llevan constantemente más desechos.